Feliz domingo para todos. La primera lectura en este domingo está tomada del capítulo número 24 del libro de Josué. Es un momento solemne porque el pueblo de Dios, después de peregrinar tantos años por el desierto, por fin va a entrar en la tierra prometida. Pero según lo que muestra Josué, ese cambio del desierto a la tierra de promisión no es simplemente una victoria, sino el comienzo de nuevos retos, de nuevas tentaciones. Por eso invita al pueblo, casi podríamos decir, obliga al pueblo a que haga una profesión de fe. ¿A quién quieres servir? ¿Con quién te vas a quedar? Esa es la pregunta que hace Josué. Eso en el capítulo 24 del libro que lleva su nombre. El Evangelio, mientras tanto, pertenece al capítulo sexto de San Juan. Es la conclusión de las lecturas que hemos tenido en los domingos pasados. Cristo se muestra como pan de vida y cuando Él revela esa estatura sublime de su amor, algunos se retiran. Algunos sienten, esto no es conmigo, esto ya es demasiado. Y Jesús les pregunta a sus discípulos más cercanos, ¿también ustedes quieren irse? Y viene la respuesta de Pedro, que también es una profesión de fe. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa adhesión del apóstol San Pedro a nuestro Señor Jesucristo es un testimonio también para nosotros. Indudablemente, una invitación a que también nosotros nos apeguemos a Jesucristo como aquel que verdaderamente tiene vida y la da en abundancia. Ahora yo quisiera volver un momento sobre la primera lectura, porque es interesante el interrogatorio que Josué le hace al pueblo. Y es interesante la respuesta que el pueblo da en un primer momento. Luego ya nos vamos a dar cuenta que la gente no cumplió todo lo que prometió. Ese es un hecho. Pero por ahora, qué interesante ver la manera como ellos profesan su fe en el Dios de la alianza. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué les lleva a ellos a creer? Su fe, la del pueblo, no es un salto en el vacío. Un famoso filósofo danés, Sören Kierkegaard, decía que la fe era una especie de salto, como una especie de apuesta en la noche. No, no, la fe de la Biblia no es eso. Y Kierkegaard, en ese sentido, se equivocó completamente. No, la fe no es eso. La fe es respuesta a las múltiples señales que Dios ha puesto en nuestra vida. Y los israelitas, interrogados por Josué, muestran tres de esas grandes señales. Dicen, Dios, primero, nos sacó de la esclavitud. Segundo, nos ha mostrado grandes signos. Tercero, nos ha acompañado por el camino. Entonces, el Dios que libera, el Dios que hace maravillas, el Dios que camina con nosotros, ese es el Dios en el que nosotros creemos. Así hablan los israelitas, así a las puertas de la tierra prometida. Y qué bueno que nosotros tomáramos estos tres elementos y cada uno los pudiera aplicar a su propia vida. Por ejemplo, preguntarnos, ¿de qué nos ha desatado Dios? Cada uno pregúntese, ¿de qué me ha desatado Dios? ¿Qué ha roto? ¿Qué cadenas ha roto Dios en mi vida? Segundo, ¿cuáles son las maravillas que mis ojos han presenciado? ¿Qué es lo que han visto mis ojos? Para que yo también pueda dar testimonio. ¿Cómo voy a dar testimonio de un Dios del que no puedo contar nada? Entonces, en la naturaleza, en la historia de los hombres y en mi propia historia, ¿cuáles son esos prodigios, cuáles son esas maravillas que yo he presenciado? Y en tercer lugar, ¿cuál es mi experiencia de este Dios que camina, de este Dios que acompaña? ¿Cuál es esa experiencia que yo tengo de un Dios que precisamente a mi lado se muestra como mi fortaleza y también como el amigo entrañable, como el amor de mi alma? Esas son las razones para creer que tiene el pueblo de Dios. Y esa es también la invitación para que nosotros reconozcamos esas mismas razones en nuestra vida, afiancemos nuestra fe y podamos verdaderamente apegarnos de corazón y con toda fidelidad al Señor.